Estamos en las instalaciones del Club Atlético de Defensa Argentina porque el municipio lleva a cabo la entrega de material deportivo para esta entidad en el marco de una fecha muy importante para esta institución porque ha arribado a sus 95 años de vida. Intendente Petreca, ¿qué nos puedes comentar sobre esta visita y en un día especial, como decíamos? Una alegría siempre poder recorrer nuestros clubes aquí en nuestra localidad. Un trabajo impresionante y por supuesto en esta ocasión especial de estos 95 años del Club de Defensa. Como siempre digo y me gusta destacar, no solamente de los deportivos que están creciendo muchísimo, uno puede ver esta cancha, está impecable, la iluminación, un trabajo de mucho esfuerzo. Dirigentes que dejan su tiempo de ocio, dejan su familia para dedicarle mucha inversión de tiempo al Club de Sus Amores que la verdad que es un trabajo con mucho servicio, con mucho amor. Y sobre todas las cosas, además de enseñar a los chicos del deporte, enseñan los valores que tiene el deporte, el compartir, el trabajo en equipo. Están siempre presentes acompañando a aquellas familias que quizás necesitan alguna asistencia adicional y trabajando en conjunto con el municipio. Un trabajo visible que es el que está aquí, que es cuando los chicos juegan y ganan un partido. Y un trabajo silencioso e invisible que tiene que ver con un trabajo barrial, con un trabajo muy de cara a las familias y colaborando. Así que la verdad que los clubes son una institución fundamental para nuestra localidad y el Club Defensa en particular. Así que para mí es una gran alegría poder venir, compartir con ellos un momentito con parte de la comisión, por supuesto en este tiempo de pandemia con protocolos, pero compartir con ellos un poco de anécdotas y otras cosas hacia el futuro, de lo que están planificando y trabajando. Y por supuesto es el gobierno acompañando, ¿no? Con estos montos que estamos mensualmente dándoles el subsidio a los clubes, que ayudan muchísimo y también que cada avance, cada proyecto que ellos tienen, saben que cuentan con el municipio para acompañarlos, con las maquinarias, con las herramientas que el municipio dispone y sin duda también con el acompañamiento financiero para que ellos puedan llevar adelante sus proyectos. Pero la verdad que como intendente quiero una vez más destacar, el trabajo de Petete, tuve una gran comisión de personas que dejan mucho para que los chicos estén bien, ¿no? Y cuando uno ve la pasión y uno ve la dedicación que ellos tienen para con los chicos, bueno, es muy conmovedor y esto nos da mucho optimismo lógicamente y muchas ganas de ir adelante y trabajando en conjunto con los clubes porque insisto, el trabajo es impecable. Realmente agradecerle a Pablo y a todo el municipio, a Claudio y yo, a todos los que están siempre a disposición y como dijo Pablo. La verdad que cuando va Pablo uno se pone a pensar y si realmente un día Pablo nos dijo que cuando necesitábamos lo llamemos que están. Y realmente tengo que decirlo, Pablo, agradecerte, sí, es cuando nosotros llamamos que están. Sabe la gente de defensa que cuando yo necesito algo, en cualquier índole, en cualquier índole siempre están. Agradecerle infinitamente, como vos decís también lo de las máquinas y todo, no es un tema secundario, pero bueno, yo te vuelvo a repetir, siempre que necesito una mano de Pablo del municipio, siempre está, porque por ahí cuando los chicos necesitan algo y siempre, desde una zapatilla hasta lo que más necesite siempre están. Así que Pablo, agradecerte, agradecerte de corazón, yo, toda la comisión directiva y bueno, espero que sigas esto así y agradecerte nuevamente. La verdad que no tengo palabras, porque siempre, siempre que necesitamos algo, siempre están.